Hola, hola mis amores, que tal están? Espero que cada uno de ustedes se encuentre hoy super mega extra, hiper bien. Nosotros por acá, disfrutando muchísimo y quería aprovechar este clip para contestarles a ustedes uno que dos mensajitos, comentarios que estuve leyendo. Uno de ellos era una chica que me preguntaba por qué me crió mi tía. Bueno, mis amores, esta información está en el canal, pero igual con muchísimo cariño se los vuelvo a compartir porque el canal ha crecido demasiado, muchísimo en el último tiempo. Y bueno, claro, ustedes quieren saber, quieren conocerme un poquito más y aquí está la Didi para contarles. ¿Qué pasó? La decisión más crucial que yo tomé en una época temprana de mi vida, tan solo con cinco añitos, tomé esta decisión y no me arrepiento para nada. Resulta que mi tía no pudo tener hijos, desafortunadamente por un fibroma que tuvo, se quedó sin la opción de tener hijos. Ella quería adoptar, pero la adopción aquí en Cuba es un proceso largo, complejo, tedioso. Y bueno, ya mi mamá tenía dos niñas en pleno periodo especial. Y mi tía pues habló con ella y le dijo, ¿qué tal si yo te ayudo con una de las niñas mientras yo pueda hacerlo? Por la situación que tenía el país en aquel entonces y mientras ella quiera estar conmigo. Y resulta que mi mamá le dijo a mi tía, vamos a preguntarle a ella. En mi caso, que soy la más grande, entre mi hermana y yo me preguntaron a mí, porque ya mi tía había tenido pues un acercamiento conmigo mientras mi mamá daba a luz a mi hermana. Yo permanecí un tiempecito con mi tía, ¿no? Para que mi mamá pudiera recuperarse, ya que nosotros solamente nos llevamos un año. Imagínense, mientras yo estaba de brazo aún, mi mamá ya estaba embarazada nuevamente. Así que yo estuve en esa época pasando una temporada con mi tía. Ya mi tía se había acercado a mí, ya yo pues tenía un lazo con ella. Y a la edad de cinco años me preguntaron, ¿quisieras irte a vivir con tu tía? A lo que yo respondí inmediatamente, sí. Así, de sencillo. Y permanecí hasta mis 27 años con mi tía y con mi tío. Imagínense, bueno, en Santa Cruz yo crecí, mis amistades son de Santa Cruz. Fui a la escuela en Santa Cruz. Todos los fines de semana mi mamá me iba a buscar mientras yo estaba aún pequeña. Y yo pasaba el fin de semana con ella y mi hermana. Hasta que, bueno, ya yo crecí y podía dar los viajes sola. Mi mamá solía vivir un poco más alejado de mi tía. Y ella se mudó para Guanabacoa para estar mucho más cerca. Y que yo también, pues ya pudiera viajar de Santa Cruz a Guanabacoa solita. Sin tener que recorrer tanto como en su anterior apartamento. Entonces, mis amores, fue así. Una relación muy cercana, muy compenetrada. Donde recibí amor de tres personas. Normalmente los niños reciben amor de mamá y papá. Y yo recibí amor de mamá, de tía y de tío. En el caso de mi papá, nunca estuvo presente. Lo conocí a mis 16 años, cosa que no valió la pena. Pero bueno, así es la vida. Nunca me faltó un padre. Porque les digo, tenía a mamá, a tía y a tío. A tres personas pendientes de mí, lo que yo necesitara. Tenía siempre con quién contar. Así que tampoco sufrí que no tuve un padre presente y activo en mi vida. Esta es la historia detrás de por qué me crió mi tía. Pero como ustedes pueden ver, es una relación tan bonita. Siempre yo digo, tengo dos mamás. Porque es así. Fui criada, recibí amor de dos madres. Entonces, mi suscriptora Bella, espero que te haya aclarado esta preguntita. Y quiero responderle a otra personita que estuvo comentándome que le parecía too much de que hice todas mis vacaciones acompañada de mi familia y de mi amigo. Que seguro Steven se sentía incómodo y que él quería como que pasar más tiempo seguro nosotros. Y les digo la verdad de que estas vacaciones fueron planeadas así. ¿Por qué? Porque la intención de estas vacaciones es que Steven conociera de dónde vengo. Conociera a mis amistades. Conociera a mi familia. ¿Por qué? Porque ya en estos dos años yo he tenido la oportunidad de conocer de dónde él viene, a su familia. Y él no conocía esa parte de mí. Así que él está súper contento. Él me apoyó muchísimo. Se está divirtiendo a lo máximo. Ayer no había quien lo entrara para la casa porque era habla y habla y habla y habla con Yase. Es decir, él está a plenitud aquí. Este comentario la verdad que no viene a tono de ningún tipo porque, a ver, estos son unas vacaciones. Donde él está reencontrándose, conociéndome mucho más porque hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y él conociendo a mis amistades, conociendo a mi familia, pues puede también seguirme conociendo a mí. Así que mi querida suscriptora, ese comentario no viene a tono de ningún tipo. Él la está pasando de maravilla como ustedes ven en los videos. Que él no sea tan abierto, que él no hable directo a cámara. No todos tenemos la facultad y el desempeño, el desenlace que tienen otros con la cámara. Como siempre les recuerdo a ustedes, este canal es fundado por mí. Yo soy la que decidí mostrarse a cámara. Que él, en algún que otro momento, que se sienta motivado, pues diga algo. Está súper bien, pero no esperen de que él, pues, se abra completamente. Ojalá lo hiciera algún día, pero hasta ahora, mis amores, no es el momento. Muchos de ustedes siempre me dicen que él es muy serio. Claro, porque él se tensa, está tenso cuando la cámara lo enfoca a él. Pero con nosotros aquí, él es una persona súper abierta, conversa, está tratando de hablar en español. Esa es una de las otras cosas también que a él lo pone más tenso. De que él sabe que mi comunidad es de habla hispana. Entonces, cuando él se dirige a cámara y quiere hacerlo en español, pero todavía su español no es tan fluido. Y es por eso que aún se abruma muchísimo más. Pero, no se preocupen que él lo está disfrutando muchísimo. Está, pues, dando lo mejor de sí, aprovechando cada minuto. Y mucho más porque sabe que cuando volvamos a estar nevando en Hamburg. Mis amores, como ustedes ven, estoy enferma. Tengo un catarro que yo no les puedo explicar. Pero así mismo estamos disfrutando. Así que quédate sentadita y sentadito que vamos a comenzar. Al menos el Dairon está de buen humor, que eso es lo importante. Así mismo. ¡Qué rico! Chicos, ya llegó el otro carro que es este amarillo de aquí. Vamos ahora a cambiar todo para allá. Es un poco más chiquito. Como ven, es un carro normal de cinco personas. Lo que estoy rezando es que quepa el coche en el maletero y la maleta. Para entonces sí tener la parte de atrás completa para Dairon. Que además se pone intranquilo y acabó de dormir. No creo que vaya a dormir ahora en las próximas tres horas. Bueno, vamos para allá. Bien, perfecto. El coche entró por suerte. Ese coche de viaje es bastante pequeño. Súper. Bueno, sin miedo, mis amores. Estoy súper cómoda. Tengo bastante espacio para los pies. Bueno, así fue como nos acomodamos. Ya sé, mi mamá va en adelante con el chofer y miren el espacio de los pies también. Ya sé, tú que tienes las piernas largas también hubieses estado cómoda aquí. ¿Sí? Si no la pundirás y no la pundirás. Es de ser largo. ¡Ay, mi madre! Ok, ya nos fuimos. ¡Ay, mi madre! Llegamos, mis amores. Finalmente llegamos. Estamos acá ya en la casa que está buenísima. Tiene tres habitaciones que se las voy a mostrar. Esta es la primera. Bueno, la última y la que más nos gustó porque está bien separada, apartada. Pero tiene un pequeño inconveniente en el caso de nosotros que tenemos un niño pequeño. Y el caso es de que pues tenemos la escalera aquí mismo y a mí me dio pánico. Solo por eso no nos vamos a quedar en esta habitación. Yo enseguida puse esta silla acá, pero mejor no buscarnos problemas y poder disfrutar sin ningún tipo de preocupación. Me encanta como ella tiene decorado aquí con tantas maticas. Ustedes saben que yo soy fan de las matas. Está bello esto. Entonces, miren, aquí en el pasillo. Aquí en el pasillo está la otra habitación que creo que es donde nos vamos a quedar. Esto es como un recibidor aquí donde ambas habitaciones pueden disfrutar y conversar. Y bueno, esta es la segunda habitación. Es en color rosado. No veo... Ah, ok. Se prende aquí. Vamos a prender el aire acondicionado ya porque calor hace. Ah, ok. On, na, on. Oye, no logro prender este aire. Ya, ok. Se prendió y bueno, tiene dos camas. Perfecto. Yo seguro la estoy uniendo para que Dairon pueda... La voy a unir para que Dairon pueda dormir con nosotros. Miren, este es el bañito y aquí la decoración también es bastante distinta. Me gusta mucho como está todo organizado. Hay una terraza también bien bonita. Vamos ya para la tercera habitación. Oye, ¿ya ustedes saben en cuál se van a quedar? Se van a quedar en esta de acá. Entonces, le vamos a ir a hacer la de allá atrás. Ok. Esta habitación de acá es verde. Todas tienen dos camas. Sí, exacto. Me gustó mucho, pero ¿qué voy a hacer? Y por aquí tiene el bañito. Los voy a llevar ahora conmigo a la parte de encima. Que es la terraza. Y quiero moverme porque tengo que calentarle el almuerzo a Dairon. Aquí es un comedor en común donde si queremos desayunar podemos hacerlo aquí perfectamente. Tiene pues esta sala de estar con televisión. Wow. Está bien, bien bonito, chicos. Miren, mucho espacio que hay aquí. Aquí tenemos vista a la calle. Estamos bien cerca del centro. Wow. Esto está hermoso. Hermoso, hermoso. Muy refrescante la vista. Miren allá. Allá a lo lejos. Que no es tan lejos está la iglesia. Y bueno, acá se sube para la terraza. Vamos saliendo a comer. Una de las cosas que yo jamás en la vida me había dado cuenta era de la ubicación de los postes. Ahora que tengo un coche y un niño pequeño me doy cuenta que los postes están sencillamente ubicados en el medio de la acera y si andamos con coches pues es imposible caminar. Además de que la acera en ocasiones son tan estrecha como estas que ven aquí de que es imposible. Tenemos que ir por la calle con un poste en la calle, etc. Eso jamás en la vida pues ni me había estorbado ni me había dado cuenta. No es hasta que surgen estas situaciones que uno pues ve las cosas. Ya vamos camino al restaurante. Estamos aquí sin potencia. Estábamos que desrengados. Como se dice la verdad. Tremenda hambre. Muy cansados porque fue un viaje agotador. Aunque fueron solamente tres horas pero el estrés de que se rompió el carro. De que a Dairon también no le gusta mucho viajar en carro. Aunque gracias a Dios se quedó dormido. Cuando ustedes estaban. Eso fue como un gran gran respiro de que él se haya quedado dormido todo el viaje. Pero bueno no habíamos almorzado. Es decir no hemos aún almorzado. Y son ya las cuatro de la tarde. Es decir las baterías están por los suelos. Allí estoy viendo una bandera alemana. Fíjense en esta casa. Que ven allá arriba. Y nada mis amores. Yo también me voy a callar un poco porque es que ya no puedo más. Ya no tengo batería. Ni saliva. Aquí está Steven probando su primera canchánchara. Una de las bebidas que se sirve aquí en Trinidad. Miren vienen así y contiene aguardiente y miel. Está buenísimo. Está. Ah y limón también. El yazo también tiene su canchánchara por ahí. Rico. Las señoras pidieron un 7-Up. Y ya están comiendo. Yo por aquí tengo chicos mi limonada frappe que está súper rica. Picadillo a la habanera mis amores. Qué delicia. Siempre se puede. Siempre se puede más. Voy a comer. Ya tiré ya. Ya tiré. Espérate yo te voy a tirar fotos. Guau, 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 guau. Qué delicia. Qué lindo. Servido este picadillo a la habanera. Estamos chicos en la botija. Ahí lo ven. Por acá Steven tiene pollo grigui. Ya se escuchan apetite. A comer todos. Buenos días, buenos días. Ya estamos en la terraza. Listo para desayunar. Y mira aquí a estos compañeros dándose balance. ¿Eh? Cómo amanecen. Dairon ayer se quedó dormido aquí y él ni siquiera se dio cuenta cuando lo puse en la cama. Miren chicos, así luce la terraza. Qué bonita. Vamos a lavar en el día de hoy porque yo con el niño ensucio muchísimas ropitas. Y bueno, tienen los tendederos aquí. Ya el desayuno está listo. Estamos ready casi casi para desayunar. Este de acá es un cuarto de lavado. Y miren, así luce la mesa en el día de hoy. Qué delicia. Hace tanto, tanto calor y tanto sol que Dairon, bueno, se quedó dormido y le puse esta sombrilla aquí en el coche para que no coja ese sol. Así está. Estamos esperando allá. Sé que se le quedaron los micrófonos para grabarles. Y bueno, vamos caminando suavemente. Allá ustedes ven a las señoras que hoy sí están repuestas. Están listas para visitar y caminar toda la ciudad de Trinidad. Miren, aquí donde estamos lo más malo es eso de que el agua corre constantemente y se acumula así en los huecos. Pero nada, no me puedo quejar. La estancia, la estadía está súper bello, súper cómoda. La comida está riquísima. Así que imagínense, la estamos pasando estelar. Chicos, miren, aquí en las calles de Trinidad, ustedes saben que están las piedras, los adoquines y es muy complicado con el coche. Pero bueno, hace tanto calor que es mejor que Dairon esté durmiendo ahí en el coche, aunque nosotros tengamos que acercarlo un poquito, a que él solamente quiera estar en brazos. Así que nada, no me preocupa. Pero es una de las cosas también que nos choca un poquito a la hora de usar el coche aquí en Trinidad. Ya que todo el centro, pues, está lleno de adoquines. Pero bueno, ahora vamos a atravesar hacia España y nos dirigimos, ¿hacia dónde yace? Hacia la cancha ánchara, podemos ir ahora. Hacia la cancha ánchara. Vamos a refrescarnos un poquito. Unos souvenirs, cositas así, vamos. Miren. ¿Qué haces eso chiquitico? El bebé tiene como un mes o menos. ¿Qué haces eso chiquitico? Estamos en el Museo de la Ciudad y esta es la vista tan hermosa que se ve desde aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Aquí está el señor cagando el coche porque él no tiene paciencia para ir por los adoquines. Aquí está la cuenta, $34,317 pesos cubanos. Una comida para cinco que viene siendo aproximadamente 127 euros. Miren eso. Increíble. Imagínense que tienen una máquina para contar el dinero porque es de verdad que es muy complicado. Nuestro primer apagón, mis amores, nos cogió el apagón aquí en Trinidad. Yo estaba dándole la comida al niño aquí sentadita con él y pues nada, se fue la luz. Gracias a Dios la muchacha de la casa nos prestó una lamparita pequeña porque estábamos con los celulares. Mi madre. Y además de eso comenzó a llover. Todo junto. Teníamos ido para la terraza arriba que es bastante fresco y abierto pero nada, no se puede porque está lloviendo muchísimo. Solamente espero que no se demore tanto porque para dormir sí va a ser bastante, bastante incómodo. La muchacha nos estuvo diciendo que cuando se va a eso de las seis de la tarde normalmente llega en dos horas. Así que vamos a ver cómo nos vale. Contaré. En la tarde pasamos por aquí por este restaurante que les describí y ahora en la noche pues tuvimos la suerte de toparnos con este restaurante. Tiene unos precios muy buenos, bastante aceptables y en dinero cubano. Así que nos decidimos y estamos aquí. Miren la decoración. Esta cama que yo pensaba que era para dormir, no, 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 no. Es solamente decoración chicos al estilo antiguo. Estamos aquí cerca de la ventanita. Está lloviendo bastante como les había comentado. Pusieron la luz bastante rápido. Fue como una media hora. ¿No es verdad tía? Una media hora sin luz más o menos. Así que nada, no, nada grave. Vamos a hacer el recorrido de coche en la ciudad. Ahí va Steven en la parte delantera de copiloto. Ya mi mamá, Dayron y mi tía tienen su puesto. Y bueno, aquí yo espero que mi trasero quepa. ¿Y tú? Por para arriba. ¿Este tiene que llevarlo, Lulío? Miren, el muchacho que es de lo más agradable nos va a guardar el coche en un lugar seguro. Yo como siempre, con las antenas paraditas porque me da miedo que pase cualquier cosa, pero él me dijo que respondía. Así que nada, mucha confianza que no va a pasar absolutamente nada. Aquí tengo a mi amigo Yace. Ustedes saben, él está tan bien enfocado que está clavando para su canal. Estamos en el caballo. Estamos en el caballo. ¿Ya tú viste el caballo allá, Dayron? ¿Ya tú lo viste? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues sí vamos a acabar. Acabamos de llegar al parque central acá de Trinidad. Miren, así es como luce. Qué bonito. El chofer del caballo, bueno, pues nos trajo hasta acá y nos dijo que podíamos bajarnos, hacer pues el tour rápido por acá, tomar fotos, etc. Y ahí está él esperándonos. Ustedes vieron a Steven de Copeloto que le dijimos, oye, pero mira, lleva el caballo. Dice que no, que tiene un poco de miedo, lo tiene respeto al caballo. Pero ahí anda y mamá se quedó atrás. Bien, chicos, aquí les estoy mostrando las vistas, qué bonitas. Steven, do you want to take a picture? Picture, where? I don't know which place you like it. Look at how many places you have here to take a picture. Oh, I like this one, for example. No more desperate to me to take a picture. Of course. I want to create a memory for you. Okay, let's go now take it there, where you say it. Okay. Okay. Mira, Dairon ya entiende la palabra adiós en español, porque mi tía le estaba diciendo adiós y él estaba haciendo como que el movimiento con la mano. Él me siente hablar y enseguida mira adonde yo estoy, pero muchacho. Le encanta, le encanta. ¿Oye? No, 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 él está estaciado. Y adiós, ¿cómo se dice en alemán? Cheers. Ah, está chico. Pero bueno, exacto, pero mira, ella lo dijo en español y entendió perfecto. Cheers. Cheers. ¿Cómo es, Dairon? Siempre me mira con una cara. Sí, 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 es carita seria, analizándolo todo. Nos está diciendo el guía que toda la cerámica de aquí de Trinidad, bueno, que se venden en las candongas, kiosquitos, etcétera, sale de aquí. Esta es la fábrica de cerámica. Estas cositas me gustan bastante. Son sonajeras, fue cuando el viento, para las terrazas, eso, cuando el viento le de suenan, ¿no? Están bien bonitas. Acá, la canchánchara. Ah, sí, 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 es riquísimo. A mí se prepara el trago, ¿eh? Sí, cuando yo venía, cuando yo vine antes, yo tomaba canchánchara. Lástima que este año no me fue posible. Pero bueno, para las próximas vacaciones. No, pero aquí no puedo probar. En material de trabajo, me imagino que estos sean los moldes con lo que se le va dando y trabajando la cerámica. Esta es la maquinaria para eso. Esto sí está muy bueno. Si ustedes no lo conocen, esta frase, el que vino al mundo y no toma vino, ¿a qué coño vino? No, 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 no. ¡Gracias!